Ay, pero para desayuno ya estará bien, se haya mejorado o no. A ver... Ay... ¡Valentino! ¡Valentino! ¿Qué pasó? ¿Ya te has mejorado ya? No... ¿Nada? Anda, me sigue doliendo la cabeza, mi cuerpo me duele. No puedo levantarme. No puedo. Ahora hay que ir a hacer chakra, pero no hemos terminado. ¿Quién me va a ayudar? No voy a poder ayudarte, se duele. No voy a poder. ¿Y ahora? ¿Y entonces yo no me voy a ir ya? Bebé, me llevaré. Voy de llorar. No me voy a ir ya. No me voy a ir ya. Ya, ya, ya. Ay, está enfermo. No, 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 no. No, 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 no. No lo sé, ya, ya. No, 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 no. ¿Dónde está? A ver... A ver... Ya está temblando Vamos a contestar Mi amor Aló, mi amor ¿Qué estás haciendo ahorita? No, estaba en el celular Ya, mi amor, ¿qué te parece si vienes a mi casa? Porque ese fue mi mujer Esa mujer que la colia y todo eso Ese fue ya... Ven, mi amor, a la casa, ven Ya te espero acá, ¿ya? Vienes rápido Ya, ya, mi amor, ya, ya Ya, ahora sí Mi amorcito va a venir Tengo que estar fuerte Vamos a hacer ejercicio A ver... Ya estamos listos Ahora sí Ahora sí vamos Tengo que presionar Tengo que presionar Como me voy a llamar ¿Pues eso? Te voy a dejar una vez Y sal afuera Y espérame Está ahí no hay miedo tu mujer Sal afuera, sal, rápido, rápido Me da mucho tiempo, presúrate A ver... Ya, ahora sí, ya Ya, porque no sale, que te aparezca Ya llegó, ya llegó Ya, hace rato, pues Ya, 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 ya Aprecúrate A ver, ahora sí A ver, ya, pero ya No, espérate, espérate Primero, tu mujer ¿Cómo estás con ella? Explícame Yo te dije, mi amor, de que No, ya fue ya De que por estos días nada más Estás soportando todo lo que estás haciendo No sé, a mí me estás utilizando Yo me siento utilizada Solo me llamas cuando tu mujer Porque se va al mercado No sé dónde de mí Te lo juro que no ¿Y esta vez qué excusa le habrás dado Para que yo venga? No, no una excusa, para nada Solita se va, siempre ¿Cuándo te vas a separar de ella? Ya me estás diciendo Que te tienes que separar Ya es hora Ya con tu tiempo Ya va a ser un año Acá de tres días Yo mismo soy Eso me has dicho más de una vez No, esta vez te lo prometo Te lo juro Por ti la voy a todo Ya, te vas a esperar tres días Y ya te separas de ella Tres días Me voy contigo Nos vamos los dos juntos Ya, ya, ya está Ya, ya está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Hay tanta caminata aquí Y yo Muy lejos Hacia en tres Un poco cansadito No me he llegado A ver, a ver Por fin se ha dormido Mi bebé Va a descargar Acá se te va a hacer dormir Va a dejar Mi bebé Está durmiendo Chuchuchuchu Para que duerme un poco más Esta va a ir No va a dejar Ahora la bebé Necesito Vamos a empezar a ceder Sola no creo que avance Es demoroso Si hubiera estado bien Mi esposo con mi esposo hubiera venido Ahora Sola no va a avanzar No va a poderle cargar Bebé también hay que cargar Este también hay que cargar No sé qué haré Así mismo será Si recuperará pues Se lo voy a preparar Con eso va a mejorar seguro Así será pues ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Loco! ¡Me ha asustado! ¡No, no! Y así como te decía, mi mujer se fue allá lejos, no sé dónde está. ¿Ya habrá? Para resaltarte. ¿Sí o no? Yo te voy a hacer feliz. Ya vamos a presionar. Ahí va a contar a mi esposa. ¡Levántate, Marciso! ¿Qué es eso? ¿Y tú con quién estás...? A mi me está haciendo corretear el loco. ¿Tú qué haces acá? Mira, pues tú con tu... ¿Estás enfermo o qué? Me has dicho que estabas enfermo. Mira. ¡Cármate, cálmate! ¡Tu problema! ¡Tu más chocas! ¡Tu más chocas! ¡Tu más chocas! ¡Tu más chocas! ¡Cármame! ¡Ay, me voy a cortarlo! ¿Y tú con tu... con otro, no? ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Ahora tú mismo te vas! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Qué zapato, mi zapato! ¡Ya anda con tu mujer! ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¡Ay! ¡Yo toda asustada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ahorita mismo te vas! ¡Vamos a hablar! ¡Te vas! ¡Cálmate, vamos a hablar! ¡Cálmate, cálmate! ¡Nunca me calmaré! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Vamos a hablar! ¡Estoy bien, Phil! ¡Sigo trabajando! ¡Y enfermo! ¡Anda, enfermo! ¡Anda, anda! ¡Ah! ¡No! ¡No la pienso perder! ¡Ábreme la puerta! ¡Tenemos que hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa quieres! ¡No me molestes! ¡No me molestes! ¡No, no, no! Es que es una equivocación ¡No, no! ¡Déjame explicarte! ¡Déjame explicarte todo eso de acá! ¡Ah, sí! ¡No te voy a escuchar! ¡No me molestes! ¡No, no, no! ¡Escucha! ¡No me haces esto! ¡Llévate tus cosas! ¡Este jefe que te has comprado también! ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Ahí está tu último! ¡Que te has comprado! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Ya te has dicho que te vaya! ¡Déjame tus cosas! ¡No! ¡No quiero esas cosas! ¡Yo te quiero a ti! ¡Llévate esto! ¡Más así que te has comprado última! ¡Ahí está! ¡Llévate! ¡Anda! ¡No quiero nada de recuerdo! ¡Llévate! ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡Yo te quiero a ti! ¡Déjame explicarte todo eso! ¡Sí! ¡Déjame explicarte! ¡Anda! ¡Anda! ¡Llévate tus cosas! ¡Escucha! ¡No! ¡No es así! ¡Enfermo! ¡Mira enfermo lo que haces ahí! ¡Un enfermo! ¡Miénsame lo que me ha hecho corretear el loco! ¡Déjame explicarte todo eso! ¡Ya! ¡No me molestes! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde se está encontrando acá por acá? ¡Tengo que hablar! ¡Tengo que hablar! ¡Sí o sí! ¡No! ¡Tengo que hablar! ¿Hasta ahora no te has ido? ¡No! Tenemos que hablar! Tenemos que hablar! ¿Qué cosa vamos a hablar? ¿Qué cosa quieres? ¡Ya te he dicho que te vayas! ¡Tiene una explicación todo eso! ¡No! ¡Tenemos que hablar sí o sí! ¡No me molestes! ¡No me voy a ir de acá! ¡No me molestes! ¡Yo voy a ser padre y madre para mi hijo! ¡Lárgate! ¡Quítate! ¿Qué haces acá? ¡Pero cálgata! ¡Ya te has hecho c... ¡Chap! ¡Pero cálgo! ¡Pero cálgo!